La futbolista, nacida en los Estados Unidos, ha sido motivo de interés en varias ocasiones debido a diversos aspectos de su vida personal. Además de su habilidad en el campo, ha sido objeto de curiosidad por su relación con un histórico novio que le lleva 15 años de diferencia, lo que ha generado cierto misterio en torno a su vida amorosa. Recientemente, Nicole Teja compartió un breve video en donde daba muestra de su destreza con el balón, marcando goles al estilo de Cuauhtémoc Blanco, un famoso futbolista mexicano conocido por su estilo de celebración característico. En el video, la futbolista no solo demostró su capacidad para anotar goles de diversas maneras, sino que también imitó con sorprendente precisión los icónicos festejos de Cuauhtémoc Blanco. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y Teja desafió a sus seguidores cuestionando su admiración hacia el legendario jugador conocido como el Gober. Su habilidad para emular los movimientos y celebraciones de Blanco con facilidad dejó impresionados a muchos y la publicación generó una conversación animada sobre su talento en el campo y su pasión por el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!